Investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la operación Titela, José Luis Moreno ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional. Es la segunda vez que el productor declara en fase de instrucción, después de que el magistrado le interrogase en febrero del año pasado, precisamente a petición del propio productor. En aquella declaración, Moreno negó cualquier ilegalidad en relación con la presunta macroestafa, asegurando que no era capo de nada, sino un empresario con una larga trayectoria. Y hoy, de nuevo, tras hora y media declarando ante el juez, José Luis Moreno ha abandonado la Audiencia Nacional satisfecho. Sustentamente bien, chicos. ¿Sale contento? ¿Sale tranquilo? Tranquilísimo. Gracias. ¿Tiene su inocencia, José Luis? ¿Está nervioso? Nada, nervioso nada. E insiste en que todo es falso. El juez poco, que es todo falso. Esto es todo falso, ¿no? Todo falso. ¿Ha sido usted que quería hacer este juicio? ¿No ha sido promovido por usted? ¿Usted tenía ganas de hacer declaración? Sí. Recordemos que Moreno está acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la hacienda pública. Está en libertad condicional con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado. Además, tiene retirado el pasaporte y la prohibición de salir del país. Gracias, señor Moreno.